...sobre malaria, ¿ya? Sé que no está ahí en su... ...en su campus, que está en como semana 6, pero... ...en su sílabus está como semana 5, ¿verdad? ¿Los chicos? Así que vamos a hacer plasmodium. Plasmodium malaria. Sí, plasmodium es la enfermedad... ...el parásito, perdón, el nombre del parásito. Y la enfermedad se llama malaria. Ok, entonces acá tenemos el foto. ¿Quién es...? El vector... ...el causante de todo, ¿no es cierto? Es el famoso anófeles. Ok, entonces vamos a hablar sobre su taxonomía, algo... ...un poquito nomás. Estudio evolutivo, ciclobiológico, patogenia, manifestaciones clínicas... ...y diagnóstico y tratamiento. Ok, dentro de su taxonomía, acordar que estamos en el filo apicomplexa. ¿Dónde hemos visto este filo? Toxoplasmagonia. Toxoplasmagonia, muy bien. Ok, ese entonces, ese filo apicomplexa le da la característica de que se van a presentar los tipos de reproducción. Una la asexual y la otra la asexual. Por lo tanto, si hay esos tipos de reproducción, también habrá un hospedero intermediario y un hospedero definitivo. Ok. Clases por ozoa, por lo tanto, entonces es un parásito obligatorio de tipo intracelular. Otra de las especies que vamos a estudiar va a ser falciparum, vivax, malaria y ovario. Con respecto a lo que es la especie vivax, plasmodium vivax, es la que va a causar la famosa fiebre terciana, pero benigna, es benigna. Plasmodium malaria, fiebre cuartana benigna, también va a producir el famoso síndrome nefrótico. Plasmodium falciparum va a ocasionar la fiebre terciana, pero maligna, maligna. Esta es muy peligrosa, muy dañina, hasta mortal, porque puede llegar a ocasionar esta malaria a nivel del cerebro. Plasmodium ovale, fiebre terciana benigna, y es también llamada la fiebre africana. Y plasmodium naulesi es tragado en monos. Hay algunos autores que también han reportado de que puede ser transmitido al cerebro. Con respecto a las formas, por favor, ahí en su informe, formas de parásito, formas evolutivas, va a tener el trofosoíto, que puede ser joven o puede ser maduro. Este trofosoíto joven, la característica es que presenta esta forma anular, esta forma en anillo. Todos van a tener, cuando estén en el trofosoíto joven, esta forma de tipo anular. El trofosoíto maduro, en cambio, de esta forma anular, se empieza a diferenciarse, a alargarse, a ensancharse, a perder esa forma. La característica es que va a tener varios núcleos, y estos núcleos se van a diferenciar en merosoítos, merosoítos. Luego, la siguiente forma evolutiva van a ser los gametocitos. Entonces, ¿cuál es? Estadíos que vamos a encontrar van a ser trofosoíto, que puede ser joven o maduro. Esquizontes, que también pueden ser joven o maduro. Y los gametocitos. Gametocitos masculino, llamado microgametocitos. Masculino, femenino, llamado macrogametocitos. ¿Ok? ¿Hace ahí todo bien? Con respecto, entonces, fíjate que es lo que podemos observar a nivel de los glóbulos rojos. Por lo tanto, el gol estándar, el gol estándar de esa prueba diagnóstica va a ser la gota gruesa y el frotis sanguíneo. ¿Sí? Entonces, al paciente se le va a sacar una gotita de sangre y se va a hacer una técnica que es llamada la técnica de gota gruesa. Y luego un frotis para poder diferenciar las formas y cuantos parásitos hay. Lo característico que observa por acá, por ejemplo, estos de acá van a ser ya unos trofosoítos más viejitos, maduros. Este de acá es un trofosoíto también maduro. Y esto de acá, que parece como unos headphones, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá hay un núcleo cromatina, cromatina, y acá un pequeño fuente con un citoplasma. Esto es característico en plasmodium falciparum. La doble cromatina del trofosoíto es característico en plasmodium falciparum. Estoy diciendo varias veces porque eso hay en el laboratorio. Te van a colocar esa forma. Te van a colocar esa forma. Profesora, es bien chiquitito, completamente chiquitito. Muy chiquitito, sí. Te van a poner en mil aumentos. Imagínate, mil de aumento, ¿ah? Ahí está. Forma, trofosoíto. ¿De quién? De plasmodium falciparum. Característica, doble cromatina. Siguiente forma, esquizontes. Entonces, los esquizontes van a tener en su interior a los merozoítos. Acá hay unos oídos, merozoítos, merozoítos, merozoítos. Muchos merozoítos. Muchísimos merozoítos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos cuantificar, contar cuántos merozoítos existen en ese esquizontes y así poder diferenciar si es de la especie viva, si es de la especie falciparum, o si es de la especie ovale, o si es de la especie malaria. Entonces, hay un rango para poder contar a esos merozoítos que lo vamos a ver más adelante. Pero, gracias a ese estadio esquizontes, en el interior se van a formar, en un esquizontes maduro, los merozoítos, merozoítos, merozoítos. ¿Ok, chicos? Merozoítos. ¿Ya? Gametocitos. Estos gametocitos, por ejemplo, acá estoy viendo gametocitos y la forma característica es esta forma en media luna, o parece una salchicha, forma media luna, parece una salchicha, pueden estar en el interior del glóbulo rojo o de lo contrario, fuera del glóbulo rojo, y esto es característico, esa forma es característico de plasmodium falcipalum, plasmodium falcipalum. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, aquí, pivax, vean la forma, es un poquito más ovalada, no hay mucha diferenciación con un glóbulo rojo en tamaño, por ejemplo, ¿ya? Y en el laboratorio te van a colocar esto de acá, hay más, ¿ya? Esto de acá, falcipalum, por la característica también que presentan. Acuérdate que es, está en forma de una salchicha, en forma de media luna. Muy bien, vamos a hablar ahora del ciclo biológico. El ciclo biológico, vamos a verlo, que va a ser dos, y se va a dar en el hospedero definitivo y en el hospedero intermediario. ¿Ok? A ver, en el hospedero definitivo, que va a ser el vector definitivo, es en el mosquito, en el vector. Si el ciclo es esporogónico, yo entonces formaré los famosos esporozoítos. ¿Ok? En el ciclo esporogónico, formaré los esporozoítos. Se va a desarrollar, sobre todo, en las hembras del mosquito, ¿ya? Acuérdate que las hembras son las hematófagas, por lo tanto ellas son las que pican, las que van a también liberar a la hora que pican, si es que están parasitadas, estos esporozoítos. Y en ese vector, en el vector, se va a realizar la reproducción de tipo sexual. Ciclo esquisagónico. Este ciclo esquisagónico, se va a realizar a nivel de seres humanos. A nivel de seres humanos, ¿ok? Y va a comprender dos etapas. Una que es pre-eritrocítrica y la otra que es eritrocítrica. ¿Ok? Aquí, en el ser humano, va a haber una reproducción de tipo asexual. ¿Ok, chicos? Hospedero, hospedero, intermediario, el hombre, reproducción asexual. Hospedero, definitivo, el mosquito, reproducción sexual. ¿Ok? Ok. Ah, ya. ¿Y esto? Si estamos dentro de la fase o etapa extra o pre-eritrocítrica, lo vamos a realizar a nivel del hepatocito. ¿Ok? A nivel del hepatocito. Y cuando ya formamos lo que tenemos que formar, va a pasar ahora a la etapa eritrocítrica. Entonces, hablaríamos ahí, estaríamos en presencia del glóbulo rojo. ¿Ya? ¿Ok? Vamos, entonces. Vamos. ¿Con quién quieren que empiece? ¿Con el vector o con el humano? ¿Con el vector? Vector. Muy bien. Esto es más bonito cuando lo hacemos en pisar. Vector, me dices, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se llama el vector? Anófeles. ¿Qué sexo tiene el vector el cual pica? Femenino. 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 ¿Ok? Muy bien, entonces. Este vector va a estar sano, va a estar libre de parásito y va a ir a buscar sano. Va a la búsqueda de sangre, sale de noche y, oh sorpresa, viene y pica. Pico. Pico. ¿Cómo se lleva con el estadio del parásito? ¿Cómo se lleva con el estadio del parásito? Sí, el humano entiende el parásito. Viene el vector, pica, chupa esa sangre, absorbe esa sangre y se lleva un estadio del parásito. Se lleva el estadio gametocito. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué se va a llevar ese estadio? Porque acuérdate, ¿qué es lo que te estoy repitiendo? Que en el mosquito, en el mosquito vamos a realizar reproducción sexual. ¿No es cierto? Y si yo quiero hacer reproducción sexual, ¿qué debo de tener? Gametos, gametocitos. Hablaré entonces de un microgameto y un macrogameto. Micro y macrogameto. ¿Estamos? Y todo eso se produce a nivel del intestino. Del mosquito. Estamos hablando del mosquito. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Micro y macro se unen. ¿Qué es lo que voy a formar? El cigoto. ¿Estamos? Hemos formado entonces el cigoto. Este cigoto, ¿ok? Vamos a ver de que se va a tener que diferenciar ahora y formar, antes de esto. Acá vamos a formar primero un o-o-o-quineto. Que va a ser la forma móvil del parásito. Y recién ese o-o-o-quineto forma el o-o-o-quiste. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué primero forma? El cigoto. Este se diferencia a o-o-quineto. Y este o-o-quineto, que es la forma móvil, se va a diferenciar a o-o-quiste. Ese o-o-quiste, ese o-o-quiste, se va a tener que diferenciar en él la forma llamada esporozoítos. Entonces, se va a diferenciar a que ese o-o-quiste tenga los esporozoítos. Esos esporozoítos se van a ir a través de la hemolinfa y se van a dirigir hacia las glándulas salivales del mosquito. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, esas glándulas salivales tienen esporozoítos. Por lo tanto, el estallío infectivo para el ser humano será este. Esporozoítos. Estallío infectivo. Para el ser humano. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Entonces, ya esos esporozoítos están a nivel de las glándulas salivales. ¿Y qué va a pasar? Entonces, el parásito ya tiene estos, el vector ya tiene el parásito, tiene el esporozoito. Entonces, ese que no tenía nada, que estaba sanito, estaba sanita, ya formó, hizo su ciclo de reproducción sexual y formó los esporozoítos. Ahora, ya tiene en las glándulas salivales esporozoítos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a picar al ser humano. Inocula esos esporozoítos al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esos esporozoítos ingresan, están ingresando y tienen predilección por ir a las células hepáticas. Van a los hepatocitos. Por no tanto, entonces, ahora ya estaré, ya estaré, en este ciclo esquizogónico. Porque en el vector se desarrolla el ciclo esporo-mónico. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Ahora, en el ciclo esquizogónico, te dije, habrá la primera fase o una etapa que la llamaremos pre-eritrocítica. ¿Dónde se va a realizar? En el hepatocito. Entonces, en el hepatocito se va a producir un estadío, un estadío, el cual vamos a llamar el estadío de esquizante. Esquizante tisular. ¿Ok? O en algunas bibliografías también llaman esquizante hepático. ¿Bien? Ahora, esto puede continuar o este esquizante tisular ya no se diferencia e ingresa ahora en una etapa de letargo. Etapa de letargo. Ese estadío que va a formar en la etapa de letargo se llama hipnozoito. ¿Ok? Entonces, en ese estadío hipnozoito, el parásito queda dormido. Pero, esto solo ocurre en dos especies. Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Solo en esas dos especies ocurre. ¿Ok? Si es que estamos en falcipar una malaria, continuamos. Continua. Este esquizante tisular, acuérdate que hay joven y luego pasa lo que es maduro, va a tener que eliminar los meros oídos. Acuérdate. Estos meros oídos pueden ingresar al glóbulo rojo. Pueden ingresar al glóbulo rojo. Y aquí ya estaríamos en la segunda fase, que es la fase eritrocíndica. Muy bien. Porque ya ingresa al glóbulo rojo. Pueden ingresar. Otros, en cambio, no van al glóbulo rojo, sino que se diferencian. Se van a diferenciar. ¿En quién se van a diferenciar? En los gametocitos. ¿Cómo me doy cuenta? Ahí está, pundida. La forma. Ahí está tu forma. Salchicha, ¿no es cierto? Entonces, esto será gametocitos. Gametocitos. Y masculinos, gametocitos, femeninos. ¿Ok? Entonces, esto es tensa. Las que siguen e infectan al glóbulo rojo forman su estadio de trofosoito. Fíjate, está en forma anular, en forma de anillo. Por lo tanto, es un trofosoito joven. Continúa. Trofosoito maduro. Continúa. Forma esquizante. Forma esquizante. Forma esquizante. Y en el esquizante hemos dicho, ¿qué cosa es esto en el interior? Meros oítos. En el interior están las formas ya de meros oítos. ¿Claro está? También es joven y también maduro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar entonces cuando ese merosoito salga? ¿Qué pasa con la membrana del glóbulo rojo? Se rompe. ¿Cómo se llama eso? Hemólisis. ¿Y si es que hay hemólisis? ¿Qué hay en tu paciente? Anemia. Muy bien. Anemia hemolítica. Que es uno de las manifestaciones clínicas que aparece en lo que es malar. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Complicaditos, ¿no es cierto? Bueno. Si es que estamos hablando de lo que es falciparu, entonces de acá se viene para acá. O se diferencia hacia gametocitos. ¿Sí? Algunos merosoítos ingresan al glóbulo rojo y otros pueden diferenciarse ya para gametocitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que el paciente tiene que tener esos gametocitos. El bicho, el bicho nuevo, sin nada, va a tener que absorber esos gametocitos. Para que pueda reproducirse ansensualmente y formarlos en polos uno. ¿Ok? ¿Sí? Pregunta. Pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguros, no? ¿Todo bien? En cambio, solo bíbarcio, vale, pueden formar esos hipnozoítos. Y esos hipnozoítos, como están dormidos, aletargados, cuando el sistema inmunológico del paciente baje más, ahí van a empezar a la cama. Entonces, esa es la forma residual, se dice, ¿no? Que pueden volver a contagiarse muchas veces de malaria. ¿Ya? Entonces, si se puede, se puede contagiarse muchas veces, sí. Pero, sobre todo, de las especies vivas y ovales. Nosotros tenemos vivas. Ovales no tenemos. Malaria tenemos. Falcíparos nos vienen importados a los casos. O sea, ¿en el gametocítico de los gametocíticos se convierten en los hipnozoíticos? El gametocito se convierte en el hipnozoíno. El gametocito tiene que hacer reproducción sexual. Entonces, claro. Entonces, esos gametocitos se diferencian en micro y macro, se unen, forman el cigoto, forman, luego se diferencian el nuevo kineto, luego oquiste, y en el oquiste ya se diferencian a esporozoídos. ¿Sí? Aquí está. Ya está. Tomó entonces ese anófeles, tomó de la sangre del paciente los gametocitos. Estos gametocitos viajan a nivel del intestino, hay reproducción, forman el cigoto, este cigoto, oquinetocito, que es la forma móvil, el oquinetocito o oquiste. Y en el oquiste van a empezar a diferenciarse los esporosóídos. Estos se liberan, viajan a través de la hemolinfa y van a las glándulas saligales del pector. ¿Pero en qué sentido sucede el oquiste? Esto es cuando ya los meros oídos que salen, del quiste tisular hepático, van a la segunda fase, que es la fase eritrocítica, algunos o otros se diferencian al gametocito. ¿Cómo recuerdo esos anófeles que se diferencian? Están en la sangre. Ahí. Entonces viene otro bichito, nuevo, nuevecito, pica y se lleva a los gametocitos. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ya? Hay que repasar. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo su mapita, haciendo dibujitos, en su mismo iPad, ahí, dibujen, coloquen, esto, tal, esto, tal. Y así se estudia. ¿Ya, chicos? Tres minutos, Dayana. Dayana. Tres minutos. Vamos a hacer, este es un cuadrito resumen, es un cuadrito resumen de todo lo que hemos visto de esos estadios en ese ciclo biológico. Entonces, ahí me dice el estadio, donde se encuentra y su localización. Y fíjate que está en asterisco ese estadio de hipnozoito. ¿Por qué? Porque solamente algunas especies, como por ejemplo, bimaxiobale, van a tener ese estadio. ¿Sí, chicos? Porque entonces ahí habla también del espizón tepático, ¿no? O como les decía, el espizón retisular, la cual va a producir esos merozoitos. El merozoito es la forma infectante para los eritrocitos. Ahora, ahí también hay algo interesante, ¿ah? Porque no todos los merozoitos de toda la población mundial, ¿no? Van a ingresar al glóbulo rojo. No sé si habrán escuchado de que hay algunos, algunas poblaciones que son inmunes a malaria. ¿Ok? Son inmunes. Especialmente hay zonas en África que son inmunes a malaria. Pacientes que, por ejemplo, tienen la anemia depranocítica. O la famosa anemia falciforme, también son inmunes a lo que es malaria. Pacientes que presentan un diagnóstico de talasemia, también son inmunes a malaria. Y sobre todo, pacientes que no tienen un receptor en esa membrana del glóbulo rojo. Porque acuérdate que ese merozoito va al glóbulo rojo. Fácilmente ingresa. Por lo tanto, debe haber un receptor de membrana que le diga, sí, tú ingresas fácilmente. Pero en algunas personas no existe ese receptor. Por lo tanto, el merozoito ya no ingresa. Ya no hace la fase de hidrocítica. Bien. Por lo tanto, ya no va a manifestarlo. O sea, los que no tienen ese receptor son los del grupo DAF. De acá, ¿qué quiero que me estudies? Fíjate. Esta tablita es muy interesante. Porque, por ejemplo, yo en el caso crítico te puedo preguntar por ciertas granulaciones. Aquí, por ejemplo, cuando yo hablo de VIVAX, estoy hablando de las tradulaciones de Schaffner. Cuando hablo de falciparum, hablo de maure. Cuando hablo de malaria, hablo de siema. Cuando hablo de ovale, es un Schaffner, pero es irregular y ovalado. Porque VIVAX es formado, pálido, este tipo de granulaciones. Con respecto a los trofosoídos jóvenes, fíjate, falciparum, van a tener doble, doble probatina. Y eso hay una lámina ahí en su laboratorio. Les hablaba también de forma alargada, en forma de banda, por ejemplo, que tiene malaria y en sus trofosoídos adultos. En esquizontes, con ellos podemos clasificar qué tipo de especie es. VIVAX, generalmente 16 menos 1. Falsíparum, más 16, a más menos 1. Malaria, 8 menos 1. Este va a ocasionar una forma en roseta. Y ovale, de 8 a 12 menos 1. Dentro de los momentos, vamos a tener mucha presencia, sobre todo con la forma. Y esta forma es en forma de salchicha. Entonces ahí sí o sí vamos a hablar de plasmo de falciparum. ¿Ok, chicos? Muy bien. Diana, terminó tu tiempo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. También hay una palabra ahí nueva para ustedes, que es el pigmento malárico. El pigmento malárico también se le denomina hemozoína, hemozoína. O sea que el tacito técnico te puede venir o como pigmento malárico o como hemozoína. Aquí, ¿qué es lo que quiero que preste esa atención? Sobre todo en los glóbulos rojos afectados. Para mi más, vamos a hablar que se afectan los reticulositos. Están aumentados y deformados. En ovale, reticulositos son aumentados y ovalados. Malarie, glóbulos rojos maduros son normales. Y falciparum, todos los glóbulos rojos ahora están creenados. Sí identifican que es creenados, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos acá las molin vivas. Fíjate la forma del trofosoíto joven, forma anular. Poco a poco se va diferenciando, ensanchando, pierde, toda esa forma. Pero fíjate, esto de acá en rojito es el famoso pigmento malárico. Ya está con hemozoína. Por lo tanto, entonces, el paciente está sufriendo un cuadro de hemolysis. Acá, por ejemplo, vemos que este trofosoíto, acá está maduro, luego la forma esquizante. Vean, lo diferencial es este de aquí, esquizante, porque en el interior puedo contar los merosolitos. Y luego, la siguiente forma es gáminos. Falciparum, fíjate, también puede presentar esta forma anular, pero lo más característico en ellos es la doble cromatina. La doble cromatina. Fíjate, nuestros trofosolitos más viejos, más evolucionados, pueden verse así alargados, ¿no? Verder la forma total hasta poder formar el siguiente estadio evolutivo, que son los esquizantes. Y acá, por ejemplo, podemos diferenciar contando y nos va a salir cuál es la especie. Acá, lo característico, ¿no?, de estos gamedocitos, la presencia de esta forma, ¿no?, la forma de salchicha. Y como les decía, podemos, de esa forma, encontrarlos dentro del glóbulo rojo o de lo contrario, pueden estar fuera del glóbulo rojo también, ¿ya? Y eso se le asocia a que es positivo. Malaria sigue teniendo esta forma, anular, y ya cuando el trofosoito está más maduro, vean la forma en banda, luego viene la forma esquizante, y acá podemos contar estos merozoitos, y luego la forma de lo que es micro y macro gamidos. Con respecto a lo que es el vector, el aérez, acá en su ciclo biológico del aérez, presente estadio huevo, estadio larga, y estadio cumpa. El huevo, vas a observar que va a tener la presencia, no es como si estuvieran estos huevos pegados, unos a otros, ¿ok? Estos huevecillos están pegados. En cambio, por ejemplo, el huevo de aérez es uno a uno, y el tecúlex es todo esto de acá, es una masa que forma, y ahí están los huevecillos. Anófeles se caracteriza porque la larva, vean cómo está en el agua, está completamente en posición horizontal en el agua, y la presencia de un pequeño tubito para respirar. Entonces, es por eso de que se les dice, ¿no?, que hay que ser muy prudentes con las aguas, o que están estancadas, que están en baldes, que están en cilindros, se deben de tapar. Porque si no se tapa, Anófeles le coloca ahí sus huevecillos, ¿sí? Y la parte de lo que es pupa, no es muy diferenciada con el género aérez ni con el género púris, ¿ya? Pero fíjense, por ejemplo, aquí en Aérez, cómo observamos esa larva, ¿no?, ya en un ángulo, ¿no?, y sobre todo el tubo para respirar es ya un poquito más grande, sobre todo de Anófeles, y muchísimo más grande en cilindros, ¿no? Con respecto a lo que es la forma, la morfología de ese zancudo, ¿no?, vamos a observar que las patas son largas, ¿ok?, muy delgadas, grandes. La presencia de estas dos alas están pigmentadas, y sobre todo el abdomen, ¿no?, que es tubular, siempre y cuando almuerza. Ahí está, ahí está, con esta distensión a nivel del abdomen, está gordita, y aquí está la sangre que se chupó, ¿no?, ¿cierto? Ahí está, recién cómplita la hembra, ¿ok? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Hemos hablado bastante del vector, a través entonces de la hembra de las anófeles, o a través de la transfusión sanguínea, o los adictos a drogas, los cuales van a compartir jeringas y agujas, y también la transmisión directa, ¿no?, que es transplacental. Este paludismo, que se le denomina paludismo congénito, no es relativamente, que existan varios casos. Pueden existir, pero es muy raro y poco, poquísimo, poquísimo, estamos hablando, si hablamos del alaño, pues debe ser como máximo uno, ya dos, uno, un raro. Este daño a nivel del glóbulo rojo, acuérdate que falcíparo, ataca a todos los glóbulos rojos, malaria, solo adictocitos maduros y vivas, reticulocitos y adictocitos oídicos. Ok, entonces, acuérdate que te dije que ese merozolito, ¿no?, que salía de esos esquizontes, ingresaba al glóbulo rojo y otro se diferenciaba en gato. Sí, este merozolito va a ingresar, gracias a que tiene un receptor de membrana, y puede ingresar y ahí desarrollarse. Ingresa y también va a formar su vacuola para el psicófono. Ok, entonces, te dice, el antígeno DAFI consiste en una glicoproteína de la superficie de los glóbulos rojos que actúa como mediador clave para el acceso del parásito plasmodium vivax al interior de los glóbulos rojos. O sea, o sea, dentro de, o sea, que de este modo, los individuos que no son portadores de ese antígeno, serían resistentes a las formas de malaria causadas por este estrés. Entonces, se han hecho bastante los estudios en vivax. Entonces, acá, las personas que tienen ese receptor de membrana, viene el merozolito y tres, se realiza la enfermedad. Pero hay personas que no tienen ese receptor de membrana, está ausente esa glicoproteína. Entonces, a ellos se les llamó el grupo DAFI. El grupo DAFI, que es que no presenta esa glicoproteína, por lo tanto, ese merozolito, no va a ingresar al glóbulo rojo y no realizará la enfermedad. ¿Ok, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cuáles son las alteraciones en el eritrocito? Pérdida de su elasticidad, aumento de la citoadherencia, aumento de la fragilidad, disminución del transporte de oxígeno y, sobre todo, liberación de toxinas y ánimo. A nivel, ya, del glóbulo rojo, pero ojo, posterior a ese daño, hemólisis, bloqueo capilar, vasodidratación, defectos de la coagulación y las alteraciones a nivel de órganos y sistemas importados. Cuando hablamos de la longitud de esquizogonía, elitrocítrico o periodo esquizogónico, ahí vamos a ver la presencia de estas fiebres, ¿no? La presencia de las fiebres, de las cuartanas, de las tercianas. Falcí, palumbí, vacío, vale, son tercianas, palumbí, tercianas, palumbí, tercianas, y malarie son cuartanas. La más, 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 este mortal es plasmo infálisis. Pero de alguna u otra manera, de alguna u otra manera, nosotros debemos de tener alguna protección, una protección, una inmunidad natural, para poder retrasar, ¿no?, ese desarrollo del plasmo. Por ejemplo, pacientitos que tienen deficiencia de la glucosa C, fosfato de sidrogenasa, enfermedad por hemoglobina S, C, talasemia, genitocitosis, entonces van a retrasar la expresión ya de la enfermedad, ¿ok? Inmunidad adquirida a través de fagocitosis, a través de las IgG que nos pasa nuestra mamá. Y la inmunidad pasiva es recibida durante la vida fetal. Vamos a ver ciertas manifestaciones clínicas, tal es el caso de una etapa pre-monitoria, esofalea, dolor de huesos, vómitos, calotriz, temblor, piel seca, pálida, pulso, similar. En una etapa ya con fiebre, fíjate acá, Botero reportó hasta 41 grados centígrados, en el hospital hemos visto hasta 42 grados. Hay una etapa de sudor, hay una sudoración profusa, debilidad, sensación de alivio, anemia, en el hospital megalia y esplendida. Y cada 48 horas, estas fiebres van a suceder en pacientes que presentan la especie vivax, falcíparo y ovale, pero de estas vivax, falcíparo y ovale, la mortal es falcíparo. Y cada 72 horas lo va a expresar el plasmodium malar. Muy bien, tenemos alteraciones posteriores, vamos a hablar del hemólisis, el bloqueo capilar, formación entonces de trombos, paso de hidratación, vamos a observar que hay hipo, salida de glóbulos rojos, principalmente al nivel de cerebro. Y los defectos de población por insuficiencia hepática también se ha ido atribuyendo a la contracción vascular o intravascular diseminada. Ok, estos mecanismos causan hemorragia, orina, disminución de las plantas, por el atrapamiento de testas que me quedan. Vamos a ver que a nivel de lo que son órganos, puede dañar, por ejemplo, el vaso, se ve aumentado, consistencia blanda, color rojo o oscuro. En el hígado hay una ictericia marcada, hay hemorragia y una hipoalbuminemia. Luego en el cerebro hay falopatías, riñones a nivel, con respecto a falciparo, por ejemplo, ocasiona la glóbulos, glométula frígis y malaria, el síndrome necrótico. También a nivel de pulmones se va a observar edema, congestión y el cúrbulo del pigmento. Muy bien, chicos. Muy bien, vamos entonces para la retroalimentación de este examen. Les voy a enseñar su examen, viene con un lápiz.